Música Aquí pueden probar la número uno, la sazón de la comida peruana, la sazón correcta digamos. La otra idea es que acá pueden degustar los ingredientes originales de Perú, como por ejemplo el choclo, que viene a ser el elote peruano, que tiene una característica que es un grano muy grande y un sabor especial. La carapulcra, que está hecha de papa seca. Los aderezos que son el ají peruano, que es el ají amarillo, es el que más usamos en la gastronomía peruana. El ají mirasol, que vendría a ser como el ají panca de aquí de Guatemala. Música Tenemos los ceviches de mariscos, la causa limeña, rellena de atún, rellena de pollo, el adobo de chancho, el seco de carne, el ají de gallina, papa a la huancayina. Les damos la opción de que puedan volver a probar esos sabores exquisitos que una vez probaron en Perú, o que probaron de las manos de algún peruano en algún momento. Y así tenemos pues toda la diversidad de postres exquisitos. Tenemos hasta lo que llamamos el pudín de maíz morado, que es hecho a base de un maíz, que no es como el maíz morado de acá, es uno especial, que al hervir suelta un sabor y un color espectacular, muy bonito. Y eso pues es lo que queremos acá nosotros, que la gente vea toda esa diversidad de sabores. Música Y el Westin, como ya casi se ha hecho tradición, todos los años, en la semana previa a nuestra independencia, organizan un festival gastronómico. Como ustedes saben, el Perú fue declarado a la independencia en 1821, un 28 de julio, justo el día de la clausura de este festival gastronómico. Música La comida peruana es muy variada, tiene muchas influencias, desde la indígena, pasando por la comida mediterránea, la comida de ascendencia asiática, por las grandes migraciones. Todo eso ha hecho una mixtura, que ha dado como resultado la nueva comida peruana. Como que recomiende uno, es bastante difícil, yo creo que lo mejor es que prueben un poquito de cada cosa. Y si es posible que vengan dos o tres veces para poder comer la gran variedad que hay aquí. Música 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 Música